Vamos a resolver el problema 4.13, que es la aplicación del método de nudos que hemos estado viendo. Nos dan este circuito que contiene una fuente ideal de intensidad dependiente, una resistencia, una fuente de tensión, dos resistencias, una de 6 ohmios, otra de 2 ohmios y una bobina. Y nos dicen que el circuito se encuentra en régimen estacionario. Así pues, si las fuentes son de continua, y aquí tenemos una fuente con dos rayitas en medio, o sea que está claro que es de continua. Esta es una fuente dependiente, así que si esta fuente que es independiente es de continua, pues el resto de tensión y intensidad en el circuito va a ser de continua. Y además está en régimen estacionario, pues lo primero que podemos decir es que esta bobina se va a comportar como un cortocircuito. Así que vamos a sustituir esta bobina por su cortocircuito correspondiente. Entonces nos queda este circuito para analizarlo. Lo primero, pues vamos a ver cuántos posibles nudos, en principio decimos posibles nudos, tiene el circuito. Entonces, bueno, pues vamos a marcar los posibles nudos que tiene el circuito. Ahí hay un punto donde se unen dos o más ramas. Aquí tenemos otro punto donde se unen dos o más ramas. Aquí tenemos otro punto donde se unen dos o más ramas. Otro punto donde se unen dos o más ramas. Un punto más donde se unen dos o más ramas. Y el último está muy claro porque además nos dicen el nombre, que es el nudo de referencia. Así que es el otro posible nudo. De este ya tenemos nombre porque nos lo dan. Entonces, a continuación, pues vamos a poner nombres a los nudos. A este nudo le llamo A. A este nudo le llamo B. Al siguiente nudo le llamamos C. Al siguiente nudo le llamamos D. Y al siguiente nudo le llamamos E. Y en este punto voy a hacer las dos comprobaciones esas que dijimos que eran importantes. Hacerlas siempre cuando uno analiza el circuito por el método de nudos. La primera comprobación es que todos los elementos de mi circuito estén entre dos nudos. Es decir, tengan un nudo arriba, un nudo abajo, un nudo a la izquierda, un nudo a la derecha. Comprobamos. Primera comprobación. La resistencia de 6 ohmios. Por la resistencia de 6 ohmios, esta en un extremo tiene nudo A, en un extremo tiene nudo O. Así que cumple la condición. Resistencia de 2 ohmios. Abajo tiene nudo O, arriba tiene nudo B. Con lo cual también cumple la condición. Resistencia de 1 ohmio. A este lado tiene el nudo B, a este lado tiene el nudo C. Se cumple la condición. La resistencia de 3 ohmios. A este lado tiene el nudo E, a este lado tiene el nudo D. Con lo cual se cumple la condición. Y lo mismo para la fuente de intensidad. Esto de aquí. A este lado tiene el nudo E y a este lado tiene el nudo D. Con lo cual comprobamos que todos los elementos de mi circuito están entre dos nudos. Primera condición cumplida. Segunda condición. Hay que garantizar que no hay dos o más nudos unidos por un cortocircuito que tengan distinto nombre. Entonces, vamos a mi circuito. Y vemos aquí que está el nudo B. Perfecto. No tiene ningún cortocircuito unido a él. Ningún problema. Este es el nudo O. Este es el nudo O. Aquí hay un cortocircuito que lo une con el nudo C. Y otro cortocircuito que lo une con el nudo D. O sea, que este no se puede llamar el nudo C. Y este no se puede llamar el nudo D. Y este no se puede llamar el nudo O. Es decir, que estos tres nudos, estos tres nudos que están unidos por un cortocircuito, se tienen que llamar necesariamente a la misma manera. Y si venimos a este lado, aquí tenemos el nudo A. Y aquí vemos que está unido por un cortocircuito al nudo E. O sea, que estos también necesariamente, al estar unidos por un cortocircuito, se tienen que llamar de la misma manera. O sea, que esas dos comprobaciones hay que hacerlas para que después, cuando apliquemos el algoritmo del método, no tengamos problemas. La fuente más habitual de error en el método de análisis por nudos es olvidarse de cumplir estas condiciones. Entonces, bueno, ya vemos que tenemos que cambiar el nombre de los nudos para cumplir la condición. Pues, bueno, quito el nombre de los nudos. A este nudo le hemos dicho que llamamos nudo A. Y ahora ya están los dos nudos unidos por un cortocircuito y tienen el mismo nombre. Este será el nudo O, un cortocircuito, y el que nos queda también es el nudo O. En resumen, nuestro circuito, pues en estas condiciones, tiene dos nudos. El nudo A y el nudo B, más el nudo de referencia, que es el nudo O. Bien, si hemos seleccionado los nudos y hemos comprobado que se cumplen las dos condiciones, repito, fundamental comprobar eso, pues a continuación ya lo que nos queda en el circuito es escribir o dibujar las tensiones de nudo, que son las incógnitas de nuestro método de análisis que las necesitamos para el método de análisis. Entonces, recuerden que eran tensiones de nudo, eran las tensiones de los n-1 de los nudos restantes al nudo de referencia. Así que, pues, voy a dibujarlas. Aquí está la tensión UA0, que es la tensión desde el nudo A hasta este nudo, que le llamo 0, que es un nudo de referencia. Me lo daban en el enunciado, o sea, que ni siquiera he tenido que elegirlo, porque ya me lo daban en el enunciado. Sigo dibujando tensiones de nudo. Ah, bueno, eso. Si esta es la tensión A0, y aquí tenemos el nudo A y aquí tenemos el nudo 0, esa también es la tensión A0. Es decir, que está la tensión A0 y esta es la tensión A0. Lógicamente es la misma tensión. Si se fijan, este es el punto A y este es el punto O, o sea, que es la misma tensión en los dos casos. Y esta es la tensión del nudo B al nudo de referencia, la tensión V0. Bueno, pues ya tengo las dos tensiones de referencia. Tengo dos nudos más el nudo de referencia, pues tengo dos tensiones de nudo. Por otra parte, si nos fijamos en el circuito, aquí vemos que tenemos una fuente de tensión. En principio, el método de nudos prefiere que haya fuentes de intensidad. Así que voy a ver si puedo hacer algo con esta fuente de tensión. Entonces, el poder hacer algo es que sea una fuente real y yo pueda hallar su fuente real de intensidad equivalente. Así que busco si tiene esta fuente algo en serie, perdón, y no tiene nada en serie. Aquí llego al nudo B, aquí llego al nudo A y no hay forma de que haya ningún elemento que esté en serie con ella. Con lo cual llego a la conclusión de que esta fuente de tensión es una fuente ideal de tensión. ¿Recuerdan el procedimiento? Cuando teníamos en un método de nudos fuentes ideales de tensión, pues añadíamos una incógnita que era la intensidad que circulaba por esa fuente. Esta I fue de aquí. Es una referencia, es decir, la puedo poner en el sentido que quiera. Yo la he puesto de izquierda a derecha, la podría haber puesto de derecha a izquierda. Insisto, es una referencia, se pone en el sentido que queramos. Bueno, pues ya tengo todas las condiciones para escribir mis ecuaciones de método de nudos. Es decir, ya he nombrado los nudos, he escrito las tensiones de nudo, a la fuente ideal le he puesto la incógnita. Insisto, esta referencia que pongo aquí de la intensidad que circula por esta fuente es desconocida, así que es una incógnita más que añadida a mi problema. Así que ya estoy en disposición de aplicar el método de nudos, de aplicar el algoritmo del método de nudos. Recuerdo, el método de nudos era escribir la ley de Ohm, que en este caso era admitancia por la tensión. La matriz de admitancia es una admitancia por una tensión igual a la intensidad. Bueno, voy a aplicar escritura directa. Es decir, directamente voy a escribir esta matriz, este vector y este vector. Recuerden cómo se construyó la matriz. En primer lugar, esta matriz, dijimos, es cuadrada y simétrica. Cuadrada y simétrica. Si tengo dos nudos, pues la matriz será una matriz 2x2. Efectivamente, aquí tengo una matriz 2x2. El vector, este de aquí, es el vector de las incógnitas del método, que son las tensiones de nudo. Y aquí tengo el vector de intensidad de alimentación de nudo. Bueno, vamos con la matriz de admitancias de nudo. Los elementos de la diagonal principal eran la suma de las admitancias de los elementos pasivos que concurrían en el nudo considerado. Voy al nudo A, que es este de aquí. Entonces, a este nudo concurre por una parte esta resistencia de 6 ohmios y por esta parte esta resistencia de 3 ohmios. No hay ningún elemento pasivo más que concurra directamente hasta el nudo A. Entonces, pues pongo las admitancias de esos elementos. Entonces, un sexto para la resistencia de 6 ohmios y un tercio para la resistencia de 3 ohmios. Vale. Siguiente elemento de la diagonal principal. Pues el siguiente elemento de la diagonal principal es la suma de las admitancias de los elementos pasivos que concurren a este nudo B. Entonces, miro mi circuito y tengo que a este nudo B concurre esta resistencia de 2 ohmios, concurre esta resistencia de 1 ohmio, y no hay ningún elemento pasivo que directamente llegue al nudo B más que esos dos, con lo cual escribo sus admitancias. Así que para la resistencia de 1 ohmio, 1 partido por 1, y para la resistencia de 2 ohmios, 1 medio. Ya tengo la diagonal principal de esta matriz. Es una matriz simétrica, así que con que determine este elemento de aquí, este ya viene determinado. Esta es la matriz, perdón, es la admitancia mutua de nudo, entre el nudo A y el nudo B, que es la suma con signo menos de las admitancias de los elementos pasivos que comparten el nudo A y el nudo B. Pero si vemos el esquema, si vemos el esquema del circuito, no hay ningún elemento pasivo que tenga en un extremo el nudo A y en otro extremo el nudo B. Es decir, los dos nudos no comparten ningún elemento pasivo. Con lo cual, este término de la matriz es un 0, como la matriz es simétrica, es un 0. Esto, ya hemos dicho, es el vector de las incógnitas, el vector de las tensiones de nudo. Ya hemos dibujado al principio las tensiones de nudo, que eran la UA0 y la tensión V0, con lo cual rellenamos esto de una forma muy sencilla. Y este es el vector de las intensidades de alimentación de nudo. Recuerden, suma algebraica algebraica de las intensidades provenientes de fuentes que entran en el nudo considerado. Con signo más, si entran. Con signo menos, si salen. ¿Vale? Pues vamos al nudo A. El nudo A este de aquí. Por una parte, dijimos, cuando tenemos una fuente ideal, vamos a poner una incógnita y la vamos a tratar a todos los efectos como una intensidad proveniente de una fuente. Entonces, esta ISOE sale del nudo A por esta rama. O sea, que es una intensidad proveniente de una fuente que sale del nudo A. Entonces, como sale del nudo A, tiene un signo negativo. Por otra parte, por otra parte, tenemos aquí una fuente de intensidad. Esta fuente de intensidad, fíjense, que también sale del nudo A. Entonces, si esta fuente de intensidad sale del nudo A, pues pondremos aquí el valor de la fuente y como sale del nudo A, un signo menos. Vale. Ya está. En el nudo A no hay más fuentes que hay dos fuentes en el circuito, o sea, que tampoco puede haber más fuentes que tengan que ver con el nudo A. Vamos a ver qué fuentes tienen que ver con el nudo B. Pues las fuentes que tienen que ver con el nudo B son esta de aquí, exclusivamente. Y vemos que esta intensidad que circula por esa fuente entra en el nudo B. Entonces, si entra en el nudo B, pues directamente ponemos ISOE, que es el valor de esta incógnita, de aquí, y como entra, con signo positivo. Si vemos esto de aquí, pues tenemos un sistema de una y dos ecuaciones y una, dos, tres y cuatro incógnitas. Es decir, tenemos un sistema indeterminado. Dos ecuaciones, cuatro incógnitas, pues tenemos que escribir dos ecuaciones adicionales para tener un sistema determinado. ¿Quién nos va a pedir que escribamos esas ecuaciones adicionales? Bueno, pues como tenemos una fuente ideal de tensión, hemos añadido una incógnita, con lo cual esta fuente de tensión nos tiene que permitir escribir una ecuación adicional y la otra incógnita viene determinada porque esta es una fuente dependiente que depende de la variable en una parte del circuito. Bueno, pues esta fuente nos ha de permitir escribir esa variable de la cual depende en función de otro, o sea, de las incógnitas de nuestro problema que son las tensiones de nudo. Bueno, pues vamos a escribir las ecuaciones adicionales. Recuerden la canción que era lo que yo conozco de la fuente que no he utilizado en función de las incógnitas principales del método. Las incógnitas principales del método, en este caso, son las tensiones de nudo UA0, V0. ¿Qué conozco de la fuente que no he utilizado? Bueno, pues aquí tengo una fuente de tensión de 5 voltios. Aquí tengo una fuente de tensión de 5 voltios. Y fíjense, aquí no hay sitio para las tensiones más que para las tensiones de nudo. O sea, que aquí no está ese 5 voltios. Con lo cual, lo que sé de la fuente que no he utilizado es que vale 5 voltios. Y lo tengo que poner en función de las tensiones de nudo. Con lo cual, si tengo que poner una tensión en función de tensiones, porque lo que tendré que aplicar es buscarme una trayectoria cerrada a la que aplicarle la ley de Critchell de las tensiones. Y la trayectoria cerrada, por ejemplo, es esta. De este punto a este punto, de este punto a este punto y de este punto a este punto. Esa es una trayectoria cerrada donde está la fuente, está una tensión de nudo y está una tensión de nudo. Bueno, pues si yo escribo la ley de Critchell de las tensiones para esa trayectoria cerrada, tendré esta ecuación adicional. Y es que esta tensión de la fuente, 5 voltios, será igual a V0 menos UA0 porque me la encuentro de punto. Esa es la ecuación adicional que tiene que ver con la fuente ideal de tensión. La otra ecuación adicional viene impuesta porque teníamos una fuente aquí que era dependiente, que depende de la intensidad y su A. Pues voy a buscar la intensidad y su A en mi circuito y la veo que está aquí. O sea que esta fuente de intensidad depende de esta intensidad. Entonces, lo que tengo que hacer es poner esta intensidad que es el parámetro de la cual depende de la fuente en función de las incógnitas principales de mi problema que es la tensión UA0. O sea que tengo que poner una intensidad en función de tensiones. O sea que en algún punto tengo que introducir la ley de Ohm. Pero aquí es muy fácil. Fíjense que la tensión en borde de esta resistencia es la tensión V0 y que la intensidad que yo busco es la intensidad que circula por esta resistencia. Así que aplicando la ley de Ohm sin más tendré que la intensidad y su A es igual a la tensión en borde de la resistencia que es V0 partido por el valor de la resistencia que es 2. Que es esta ecuación de aquí que es la ley de Ohm aplicada a esa resistencia. Y aquí ya tengo un sistema de cuatro ecuaciones 1 2 3 y 4 linealmente independientes si las he escrito bien el método está bien escrito las ecuaciones adicionales hay que elegirlas bien es decir no aplicando otra vez la ley de Critcher que ya está agotada sino estableciendo ecuaciones con la ley de Critcher de las tensiones tendré un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Si resuelvo pues al final lo que me queda es que la tensión del nudo A tiene este valor que la tensión del nudo B tiene este valor que la tensión del nudo perdón que la intensidad que circula por la fuente tiene este valor y que la intensidad y su A pues tiene este valor de aquí. Pues aquí ya tengo mi circuito resuelto. Ya tengo mi circuito resuelto. Como no he hecho ningún cambio del circuito es decir ni elimina o nada ni modifica ninguna fuente ni nada parecido pues lo que tengo aquí resuelto en este circuito es el circuito que he dado originalmente pues ya está ya tengo el circuito lo que me permite el método de nudo es que a partir de esto que he determinado de las tensiones del nudo es de ser capaz de hallar tensiones e intensidades en todos los elementos del circuito. Bueno pues es fácil fíjense este es el nudo B este es el nudo 0 ¿qué intensidad circula por esta resistencia? Pues V0 partido por 1 ¿qué intensidad circula por la resistencia de 3 ohmios? La intensidad circula por la resistencia de 3 ohmios será la tensión UA0 partido por 3 o sea que cualquier elemento que mire de ese circuito pues yo puedo hallar la tensión y puedo hallar la intensidad de ese elemento El problema además me pedían que hallara la potencia de la fuente de intensidad entonces para hallar la potencia de una fuente yo tengo que conocer la intensidad que circula por la fuente tengo que conocer la tensión en bonos de la fuente y multiplicar tensión por intensidad y además tendré que ponerle apellido a esa potencia y recuerden el apellido de la potencia dependía de las referencias que yo he utilizado entonces en mi fuente que la he puesto aquí en grande yo tengo la fuente de intensidad que tiene un valor de 2 IA es el valor de la fuente de intensidad es una fuente dependiente y he determinado aquí en el método de nudos que esta tensión en bonos de la fuente es la tensión UA0 entonces la potencia de esta fuente es el producto de la tensión por la intensidad de la fuente bueno pues tensión UA0 por intensidad y ahora le voy a poner el apellido a esta potencia ahora le voy a poner el apellido a esta potencia entonces me fijo en la referencia de tensión que va de izquierda a derecha y en la referencia de la intensidad de la fuente que va de izquierda a derecha así que si las dos referencias tienen el mismo sentido si multiplico la tensión por la intensidad lo que obtengo es la potencia absorbida entonces aquí le pongo el apellido a la potencia absorbida sustituyo UA0 por el valor que he obtenido 2 IA por el valor que he obtenido y me sale que la potencia que absorbe esta fuente es menos 3,47 vatios ¿qué me piden la potencia absorbida? menos 3,47 vatios ¿qué me piden la potencia cedida? le cambio el signo la potencia cedida por esta fuente aquí absorbida por cedida y aquí le cambio el signo y es 3,47 vatios esa es la forma esa es la forma de calcular la potencia o la más fácil de calcular la potencia de una fuente recuerden se multiplica tensión por intensidad y el apellido a la potencia se le pone en función de las referencias de esa tensión y de esa intensidad de la potencia